Cuando se habla del amor en cuestiones del querer Una cosa piensa el hombre y otra cosa la mujer Y aunque tengan diferencias siempre habrán de concluir Que el amor es la razón más bella pa' ser feliz Con mi canto les diré lo que un hombre piensa al querer Cuando un hombre está pensando en querer y enamorar Promete las estrellas a la luna y no sé qué más Pero tiene en la cabeza otras cosas que decir Y con tono suavecito al oído las dice así Eche pa' acá mi cosita linda Vamos a querernos Venga nos damos caricias, abrazos, besitos y luego ¡Ay Dios! No tenga miedo cosita linda Que querer no duele Venga batimos los dos este dulce amor Como manda Dios Con mi canto Yo les diré lo que piensa la mujer La mujer La mujer que se enamora Siempre pierde la razón Solo piensa en su sonrisa En sus ojos Y en su dulce voz Y en el fondo lo que espera es oír con mucho amor Que le digan suavecito al oído con emoción Eche pa' acá mi cosita linda Vamos a querernos Venga nos damos caricias, abrazos, besitos y luego ¡Ay Dios! No tenga miedo cosita linda Que querer no duele Venga batimos los dos este dulce amor Como manda Dios Y eche pa' acá mi cosita linda Vamos a querernos Venga nos damos caricias, abrazos, besitos y luego ¡Ay Dios! No tenga miedo cosita linda Que querer no duele Venga batimos los dos este dulce amor Como manda Dios Venga batimos los dos este dulce amor Como manda Dios Venga batimos los dos este dulce amor Como manda Dios Muchas gracias Muchas gracias ¡Aplausos!